Hola a todos, hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión ya han salido las misiones de cura contra toxina O los de horas extra En el cual, pues tenemos que ir desbloqueando las misiones Y bueno, los tres primeros son Visita a diferentes camiones de comida, consigue medallas de sobreviviente de plata Eliminaciones con subfusil, así que bueno Vamos a hacerlo y Ahorita les dejo la ruta más corta de los camiones Bueno, donde se encuentran los camiones de comida Y estas, las medallas de plata, se ganan pues sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo hasta el final y así lo desbloqueas Vamos a hacerlo Y bueno, para los camiones de comida En esta ubicación, arribita de Place Amparo, Parque Placentero Se encuentra un camión de comida Que lo puede encontrar aquí Ahí están algunos Camiones de comida Y ahorita les enseño las otras dos ubicaciones Contra la otra que no recuerdo Contra cura, no sé Aquí está la primera A ver si Esta no van a matarlo luego, pero Pero bueno Esta es la primera Y bueno, el segundo camión está aquí en Salpiconeros Salados, abajito De aquí Ahí se encuentra el siguiente camión de comida ¿Qué comes el pincelero salado? Porque hay mucha gente Aquí llega uno Gracias, hermano Y bueno, el otro camión de comida va a estar por estos rumbos Salen el marco bien La ubicación La ubicación A ver que lo vea Ahí está Ahí está El El camión de comida Que está arriba de albercas Y aquí está Tres lugares Visitados Ok, no olvides de tu like Y esta es la ubicación de los tres Hay otros más Pero Ahí les estaría marcando en el mapa Cuáles son Y bueno Dale like y suscríbete Gracias 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 ¡Gracias!